En 2020 la población de San Gregorio Atzompa fue de 9.671 habitantes, 48.4% hombres y 51.6% mujeres. En comparación a 2010, la población creció un 18.4%. Este se encuentra ubicado al sur de Puebla. Los habitantes principalmente viven de sus cultivos, pero no les es suficiente. Se encuentra debajo de los niveles más bajos que se observan de analfabetismo, con solo el 2.0%. Por debajo de San Andrés Cholula con el 2.2%, San Pedro Cholula con 2.1% y seguido de San Miguel Shostla con 1.8% y Coaclancingo con 1.1%. Son sus pobladores quienes comentan que en la zona sí hay escuelas, sin embargo, a veces optan por ir a otra fuera de la región, pero esto se complica y dejan de asistir. Casi muchos se van para otras escuelas, pues aquí no... Sí, pero sí hay aquí, secundaria y bachiller sí hay, sí hay. Y hay que muchos se van a otras escuelas, pues es diferente. Hay otros temas que les afectan, como la falta de servicios, la falta de agua potable y transporte. La señora Guadalupe hace mención que ella vive del campo, pues cultiva verdura. Sin embargo, en ocasiones no ha podido seguir con esto, debido a que el agua no les alcanza para poder mantener con vida a sus campos. Lo que es preocupante, pues es su principal fuente de ingresos. Agrega que el transporte es nulo, por lo que al salir de la comunidad tienen que gastar hasta 50 pesos, lo que hace que no les alcance el dinero, pues a veces no venden mucha verdura. Durante el tiempo que el equipo de Meganoticias Pueblo estuvo en la zona, nos percatamos que la mayoría de las personas viajan en bicicleta, y aquellos que quieran ir a otro lado deben de caminar para poder tomar un camión. Den buen servicio los carros, porque nosotros no tenemos ahorita casi buen servicio acá, que tenemos que ir a esperar el carro hasta allá, la entrada de San Luis. Entonces, ese es el servicio que más se necesita. Queremos más agua, vaya, porque nosotros como ahorita no tenemos mucha agua. Yo también, ya no hay agüito. Entonces, mi esposa siembra betrú, nomás no hay agüita, aunque rascamos, pero no, no, no hay agüita. De acuerdo al Sistema de Información Económica del Estado de Puebla de la Secretaría de Economía, los datos publicados en su portal de la dependencia indican que en las zonas marginadas habitan cerca de 1.643.842 personas, de las cuales el 52% no cuenta con seguridad social, es decir, 854.797 habitantes de los municipios de Coronango, Coaglancingo, Juan Cebonilla, Santa Claro Coyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Miguel Xoscla, San Pedro Cholula y Claltenango. Con imágenes de Edgar González, para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.